hola a todos bienvenidos de vuelta a mi canal si es el mismo día en el que grabé el de diana pero no pasa nada hoy voy a reaccionar a monica naranja he reaccionado a ella dos veces no tanto como diana navarro digamos que diana navarro tiene ese lugar en mi corazón pero creo que es porque aparte de eso creo que muchos de mis suscriptores no me lo han pedido y en uno de diana el penúltimo que reaccioné a diana navarro porque yo creo que reaccionara a siempre el video es de monica naranja y bueno por eso estoy aquí voy a reaccionar de la gala fin de año es de hace 10 años de 2000 y bueno voy a ver que tal por la primera que reaccioné de ella y por lo que se por lo que entendí yo monica naranja tiene un algo increíble pero vamos a empezar a ver si me están viendo por primera vez no se olviden de suscribirse darle a me gusta si les gustó si no te ha quedado bien No hay en el mundo seeming que si les gustó no te invito a ver la puta realidad la verdad es que no me lo hemos llegado en el amor que no se te convirtió en el amor que no se me ha ido por la vida no se me ha ido y lo he ido y lo he ido más y lo he ido y lo he ido y lo he ido y lo he ido a la madre y siempre lo he ido la vida no se me guiando cosas ni lo he ido y lo he ido a la madre Tu novio más duro hay que ser Llevo sobre bebés, no entiendo un mal Casi tu mamá me viene a cruzar Ven y alévate como el humo azul No sufras más a más Y desgarrándome algo en mi vida y cambiar Sobreviviré Buscaré un hoyo No Esto en vivo Esto en vivo Es en vivo Y parece De lo bien que canta parece digamos En disco Y es en vivo Y no es porque lo diga yo Si no es porque sé que es en vivo Porque lo que estos cantantes Cantan, bueno cantan Cantan en vivo Iba a decir cantaba por otro cantante que ha reaccionado anteriormente Eso es uno Dos Para mí personalmente No sé, vamos a ver Cómo sigue el video Pero Yo no le puedo quitar Los ojos de encima Me concentro en ella Creo que para mí los bailarines Sobran No porque lo hagan mal ni nada Pero creo que Para mí lo que hacen es distraerme Yo creo que ella sola 100% Lo digo como vuelvo y digo Lo digo porque yo Me enfoco en ella De lo bien que lo hace Se fijan en la cara que pone De lo adentrada que está en la canción En la presentación Continúan Un salto Un salto Un salto En mi Un salto Para ir a tu sueño, me vuelves tuyo Que vuelve, quiero libertad Que me ha quedado Ve lo que le digo Ven y aléjate como el lujo azul de tu costo dolor Y desgarrándome algo en mi vida cambiará Sobre mi vida Buscaré un roger No quiero encontrar De mi soledad Para ir a tu sueño Me muestras tú Que vuelve, quiero libertad Que me ha quedado Tiene las... Tiene... No... Tiene sus pompis ¿Soy yo? ¿O tiene parte de sus pompis afuera? Lo que sería lo de menos Porque vamos, ahora estos días Estos cantantes de ahora Pero bueno, digo, me sorprende, ¿no? Porque... Porque sí Pero continuemos Pero continuemos Tiene... 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 ¡Gracias! wow la verdad me encantó es digamos Europa fue el que reaccioné de ella de lo que me acuerdo y totalmente distinto lo estilo y me gustó era como un poco de rock como no sé tenía un toque de rock con música pop y obviamente el estilo de ella porque ella tiene un estilo único y solo ella puede utilizarlo ella a ella le queda bien si alguien más intenta como que no pero me encantó la presencia de ella en el escenario es increíble vive la música vive digamos sus presentaciones no solamente va digamos al escenario a cantar sino que no va a actuar y a que el público lo disfrute ¿entiendes? eso es algo que me me gusta mucho de ella y definitivamente voy a continuar reaccionando a ella quiero digamos llegar a conocer más su estilo de música y como ella es y todo creo que es súper única espérense que apago esto como seguía diciendo en el primer día que reaccioné de ella me di cuenta que es su estilo es súper único es sólo ella y luego el segundo que reaccione también siempre le pone como ese toque de rock y música pop y ese estilo la verdad no sé cómo describir esa aura creo que se dice que tiene ella alrededor que increíble es tan espontánea como que lo disfruta al disfrutarlo ella hace que el público lo disfrute ¿no? obvio me encantó tanto la canción esa canción la cantaría ahora bueno cuando se acabe lo del COVID ¿no? sobreviví la canción como ella presentó y su voz increíble su voz ella estaba cantando como que si no como que si no se necesitara el esfuerzo de cantar la canción de lo más normal increíble increíble el rango vocal que tiene increíble pero bueno hasta aquí lo voy a dejar porque la verdad es que si digo todo lo que tengo que decir sobre ella eh el video va a ser bastante largo y digamos que me lo voy a guardar para las próximas reacciones de ella pero me encantó me encantó de verdad pero bueno espero que a ustedes les haya gustado así de así no se olviden de suscribirse a mi canal y darle un me gusta a este video si les gustó dejaré el enlace de esta presentación en el comentario y en la descripción para que lo vayan a ver lo recomiendo totalmente y bueno espero ver mi próximo video adiós adiós adiós